Amigos de LP Crónicas, seguimos en el programa de hoy y me vine para la séptima a disfrutar un poco de la ciclovía, un domingo deportivo y de excelente clima. Ahora les voy a contar una nueva técnica de gimnasia corporal mental con el señor Juan Adrián Carca. Juan Adrián, bienvenido a LP Crónicas y cuénteme brevemente en qué consiste esta técnica. Gracias, muy queridos por la invitación. Bueno, es una gimnasia que se hace con cuerpo y mente al tiempo, utilizando un mecanismo que se llama SINTE, que quiere decir Sincronizador Interhemisférico Cerebral. Con esta gimnasia vamos a lograr que podemos conocernos mucho mejor interiormente, donde hay una presencia interior que tiene un yo mental y un yo profundo. La mayoría de la gente no conoce el yo profundo que está adormecido dentro de nosotros. Pues bueno, con estos ejercicios de gimnasia corporal mental vamos a aprender a liberar al yo profundo que todos tenemos por dentro. Una vez que este yo profundo quede liberado, va a iluminar al yo mental y nuestras actuaciones o nuestra funcionalidad en el mundo va a ser mucho mejor. Ustedes van a ver cómo se operan esos ejercicios una vez veamos en el aparatico que se llama SINTE. Listo, perfecto. Entonces, se nos pierda la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Este aparato que tengo aquí frente a mí, manipulado con mis manos, se llama un SINTE, que quiere decir Sincronizador Interhemisférico Cerebral. O sea, distinto a un mecanismo de bicicleta que una biela es prisionera de la otra, en este cada una es independiente. Entonces, lo que yo hago es sincronizar el cerebro con el movimiento corporal. Cuando muevo esta manivela hacia adelante, me imagino que es el cerebro derecho, el hemisferio izquierdo, perdón, el que la está moviendo. Y cuando muevo esta hacia adelante, me imagino que es el hemisferio derecho el que la está moviendo. De esa manera, voy haciendo una gimnasia corporal, aquí con las manos, y mental, dirigiendo la orden que da el cerebro hacia una manivela o hacia otra manivela. De esta manera, vamos a lograr silenciar los pensamientos, a la vez que también se puede lograr que la persona se sienta más tranquila y más calmada, porque va a tener contacto con su yo interior consciente, que normalmente somos inconscientes de él y por eso sufrimos en la vida y por eso nos complicamos y nos criticamos y nos evaluamos. Entonces, la idea es que la gente aprenda esta gimnasia corporal mental utilizando estos pequeños aparatos. Ah, simplemente por unas cuantas veces, siete o ocho, diez veces tú, mueves hacia un lado y del otro lado mueves hacia el otro lado y luego en la otra, similarmente mueves una en una dirección y otra en la otra, o luego otras siete o diez veces mueves una en la otra, en la dirección y en la otra. Esto aquí lo estoy poniendo enfrente, pero igual este aparato se puede poner en el piso y yo puedo manipularlo agachando el cuerpo o puedo colocarlo en distintos niveles, lo puedo poner a la espalda, sino que paralelamente cuando vas en una dirección, el que va a hacia adelante, quiere decir que ese hemisferio es el que está comandando el movimiento de la mano derecha y aquí cuando va hacia adelante el otro, el brazo izquierdo, entonces es el hemisferio derecho el que está comandando. Si uno sincroniza, al comienzo no es tan fácil, pero si uno sincroniza tanto los movimientos del cuerpo con la atención del hemisferio cerebral correspondiente, sabiendo que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Y de esa manera, pues uno va ejercitando distintas partes del cuerpo porque esto lo puede hacer con las manos, con los dedos, con los pies, como lo veremos en otras notas. Amigos de LP Crónicas, seguimos con nuestro programa y a continuación les voy a presentar a un español alto, también muy simpático, se robó todas las miradas de las mujeres asistentes al Abierto Internacional de Squash, él se llama Borja Colán, atendido a los medios de comunicación, por supuesto a las cámaras de LP Crónicas, quiso atenderlos, contarnos un poco de su vida personal, también de su futuro en este deporte, cómo lo practica y también de su mayor motivación de su hija que muy pronto va a nacer y va a ser una de esas importantes motivaciones para que Borja siga adelante con este deporte. No se pierdan la siguiente nota de Borja Colán aquí en LP Crónicas. Hola amigos de Claro Sport, soy un expositor español de Santiago de Compostela, me llamo Borja Colán y ahora os voy a contar un poquito mi vida. Bueno, pues yo empecé a jugar a Squash cuando tenía nueve años, realmente probé muchos deportes, el fútbol, piscina, karate, Squash, tuve la suerte de que vivía a 300 metros del club donde había pistas de Squash, sino probablemente nunca hubiese conocido este deporte porque no es un deporte mayoritario y bueno, pues lo fui practicando más, empecé a jugar torneos, empecé a ganar también torneos de pequeño y cada vez me fue enganchando más porque es un deporte que engancha mucho, sobre todo a edades tempranas y un deporte muy divertido para los niños pequeños. El Squash, hombre, primero que es un deporte individual. Yo jugué al fútbol muchos años, hasta los 14-15 años y a ver, me gustaba mucho también, pero quizás eso, el Squash, pues ya te digo, tú entrenas, das el 100% y al final te ves recompensado. En un deporte de equipo a veces das el 100%, he entrenado mucho pero depende de otra gente, entonces aquí dependes de ti mismo y entonces también es recompensa, el trabajo duro sale recompensado. Y después, no sé, es un deporte que me permitió viajar por muchos países del mundo, conocer otras culturas y eso creo que es algo impagable. El poder viajar por todo el mundo y disfrutar de, bueno, con lo que haces, que yo disfruto mucho jugando a Squash y compitiendo sobre todo. Tuve suerte de que mi familia pues siempre me apoyó en esto, mis padres, ahora mi mujer, la verdad que bueno, nunca tuve, gracias a ellos también estoy donde, bueno, todo lo que he conseguido es parte gracias a ellos, porque ya te digo, desde pequeño pues mis padres me ayudaron a costear algunos viajes, más adelante pues me, cuando empecé a estudiar pues también me animaron a que siguiese jugando y la verdad que siempre tuve su apoyo y ahora pues mi mujer pues ya, bueno, llevamos 12 años juntos, entonces también tiene que sufrir mis viajes, pero al final sabe que esta es mi pasión, no solo es un trabajo, es una pasión y también me apoya para que pueda conseguir mis sueños y esperemos que, bueno, dentro de unos años pues ya pueda estar más en casa y dedicarle más tiempo. Bueno, pues empecé a jugar el Tour Profesional en el año 2002, llevo ya pues eso, desde el 2002 jugando torneos internacionales y mi puesto mejor en el ranking fue el número 5 del mundo, ahora mismo ocupo el puesto número 12, pues nada, mi mejor ranking mundial fue el número 5 del mundo, ahora mismo ocupo el puesto número 12 y el objetivo pues es seguir ahí arriba un par de años más con los mejores del mundo, llevo ganados en mi carrera 29 títulos profesionales, 13 veces campeón de mi país y bueno, pues son cosas que ya están hechas, entonces pues siempre te tienes que motivar con nuevos retos y el objetivo pues ya te digo, es estar pues entre los, volver a los 10 primeros y estar ahí un par de años más luchando con los mejores. Hombre, pues la verdad que lo disfruto mucho porque yo soy un chico al que le gusta estar mucho, mucho en casa, soy muy campechano, me gusta estar con mi familia, con mis amigos, tengo los amigos de la infancia, ninguno, la mayoría de ellos no juegan a squash, son del colegio, de la escuela y la verdad que sí que intento desconectar bastante cuando no estoy compitiendo. Me dedico a entrenar mañana y tarde, pero el tiempo que no estoy en el club pues sí que intento eso, pues estar con mis amigos, con mi mujer, con mi familia y no hablar de squash, hablamos de otras cosas y pues ir al cine, ir a la playa, ir a tomar algo, entonces bueno, estamos en un, España es un buen país para, para disfrutar del tiempo de hoy también. Amigos de Claro Sport, un placer estar con ustedes, esperemos que nos encontremos aquí en Colombia o en España. Un abrazo.